Buenas noches, video notas revelados, jóvenes, 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 ¿Cómo están? Espero que le hayan pasado muy bien las fiestas y quiero desearles un año maravilloso para todos ustedes. Espero que les cuento todos sus deseos y por ahí suscribanse a mi canal, échame la mano. Vamos a empezar el año, es una canción muy importante para mí y les voy a contar En 1985 este era yo. En ese entonces yo estaba en el Bachilleres II, fue por Vallejo y andaba con mi guitarra, cantando, haciéndome más o menos popular. Y también ahí andaba la mujer más hermosa que había visto yo en mi vida. Y yo trataba acercarme a ella, platicaba a ella, y sí, bien, pero me hundió en el abismo pantanoso y profundo de la frame zone. Y bueno, ya la veía yo que pasaba, hablaba con sus amigas, le echaba novio, y yo pues lo asignaba. Me fui de ahí, pasó el tiempo, y nunca se me vio ni su nombre ni su cara, y siempre la tuve presente en algunos momentos en los que yo escribía las canciones, y me venía algún recuerdo. Es una especie como de la antideatriz, o como del amor en los tiempos de colera. Es una cosa que se queda ahí clavada y no se olvida. Porque nunca se cerró el capítulo. Hasta que, 30 años después, gracias a las benditas redes sociales, la encontré. Y pude contactarme con ella, nos vimos, nos tomamos un café, platicamos, y de alguna manera se cerró el círculo. Un poco, somos amigos, anda por ahí, tiene su familia, yo también la mía. Un poco como la canción, las cuatro y diez, del Icedo Dauté. Que en unos días de estos, un día de estos, igual la canto y la subo. El caso es que, bueno, quiero empezar el año cantándola, ella trae, qué sé yo. No voy a mencionar su nombre ni nada, nada más. Esta canción es del 2010, un poco después de que se vea este encuentro. Y se llama Amnisticio. Porque cuando la conocí, yo estaba en guerra contra el mundo. Y cuando la reencontré, ya había yo firmado la paz, lo conocí, es un amnisticio con la vida y con la sociedad. Esta tenía un video que me suspendieron porque incluí imágenes de una película y por cuestiones de copyright, valió. Y hubo quien la vio. Pero, bueno, ya que no está, vamos a subirla en una versión recién grabada. Armisticio del 2010 Un día en tu mirada alumbraba donde estaba yo, esperando un momento que fuera de los dos. Y un mirada de reojo cada paso que solía estar, sin saber cómo y cuándo vivía cerca al mirar. Las dudas estorbaban entonces como el miedo de escuchar o no. Y el destino empeñado en que nunca fuéramos tú y yo. Ay, ¿dónde estabas? ¿Cómo hiciste para soportar? Tanto tiempo sin mirar atrás. Uy, aprendido a vivir sin ti sin verte más. Solo no quería volverlo a intentar. Tú buscabas futuros repletos de estabilidad. Yo estaba en guerra contra el mundo y la sociedad. Nos miramos de nuevo y con luces tan perfecta o más. Y yo estoy en armisticio y cansado de pelear. Tantos años de sueños perdidos, tanta herida, tanta confusión. Son cicatrices en el alma que impiden ser por fin tú y yo. Ay, ¿dónde estabas? ¿Cómo hiciste para soportar? Tanto tiempo sin mirar atrás. Tú, aprendido a vivir sin ti sin verte más. Solo no quería volverlo a intentar. Tú miras la luna en silencio y yo el mundo con mi depresión. Entre los dos un café y nunca un nuevo adiós. Ay, ¿dónde estabas? ¿Cómo hiciste para soportar? Tanto tiempo sin mirar atrás. Tanto tiempo sin mirar atrás. Tú, he aprendido a vivir sin ti sin verte más. Solo no quería volverlo a intentar. Ay, ¿dónde estabas? ¿Cómo hiciste para soportar? Tanto tiempo sin mirar atrás. Tanto tiempo sin mirar atrás. Tú, he aprendido a vivir sin ti sin verte más. Solo es que no quiero volverlo a intentar. Tantas slowedías! Subtitulado por la PNC. Subtitulado por FulMниDinos.ago Gracias por ver el video.